Séptima palabra, a tus manos encomiendo mi espíritu. Es un cristalista, gran teólogo, fundador de la comunidad de los redentoristas, la congregación del Santísimo Redentor. Alfonso María de Ligorio unió una muy alta ciencia con un sentido pastoral que podríamos llamar muy práctico. Él sabía, por ejemplo, que cuando uno está empezando en la fe, yo creo que muchos aquí estamos dando pasos que podemos llamar iniciales, la gente necesita apoyarse en algo. Entonces él escribió, por ejemplo, una obra que se llama Las Glorias de María, porque ya dijimos en alguna de estas meditaciones, ya dijimos que es importantísimo acercarse al corazón de María, pero muchos de nosotros estamos bajos de recursos para eso, entonces ahí es donde uno necesita un buen libro, una buena ayuda para lograr ese propósito. Entonces él escribió esa obra que se llama Las Glorias de María. Tiene otra obra muy bella que se llama De Visitas, son 31, me parece, Visitas al Santísimo Sacramento, porque todos vamos descubriendo la importancia de acercarse a la Eucaristía, pero a veces uno no sabe qué decir, a veces decae en la perseverancia, en fin. Bueno, este hombre, que era un gran predicador, pues habló también bastante sobre la muerte. Un tema que no debe estar nunca muy lejos de nosotros, porque sabemos que por esa puerta todos tendremos que pasar. Y hay una frase de él que es la que motiva todo este comentario sobre quién fue San Alfonso María Eligorio. El comentario es, o la frase es, ¿hacia dónde va a caer un árbol? Se pregunta Alfonso María, los árboles no son eternos, terminan cayéndose. Y dice, el árbol terminará cayéndose hacia donde se estuvo inclinando. A lo largo de la vida, pues un árbol se supone que trata de crecer de manera vertical y equilibrada en sus ramas, pero siempre hay a veces unas inclinaciones más que otras. Entonces dice Alfonso, hacia donde te estuviste inclinando, hacia allá caerás. Realmente la predicación de él era muy fuerte, porque él hablaba de esto para referirse incluso a la posibilidad trágica del infierno. Si te has ido volviendo amigo de las tinieblas, y amigo del demonio, y amigo de la trampa, y amigo de la mentira, pues hacia dónde crees que va a caer tu vida. Ciertamente son recomendaciones serias, que hay que tomarlas también en nuestro corazón. Pero yo creo que también hay otras aplicaciones que son válidas. Sobre todo cuando pensamos en esta oración de Cristo. Cristo dice, a tus manos encomiendo mi espíritu, que es el acto de entrega de Cristo al Padre. Pero si lo pensamos bien, Cristo muere entregándose al Padre, porque vivió entregándose al Padre. Entonces, ¿cómo va a ser tu muerte? Tu muerte va a ser como haya sido tu vida. Si tu vida ha sido una vida de confianza y de entrega al Padre, pues tu muerte va a ser una muerte de confianza y de entrega al Padre. Y eso es lo que encontramos exactamente en nuestro Señor Jesucristo. Hay varios testimonios de santos que nos muestran esto. Así, por ejemplo, tenemos el caso de un santo obispo, el primer santo no mártir canonizado en la Iglesia Católica, San Martín de Tours, obispo en el sur de Francia. Un gran hombre, no murió mártir, pero todo el mundo sabía que estaba ante un santo. San Martín realmente lo que hizo durante toda su vida fue arrebatarle presas al demonio. Almas que estaban en pecado, gente que estaba llena de odio, divisiones que había entre distintas personas. Y cuando llega la hora de la muerte, pues fue atacado, ¿no?, por el enemigo. Y entonces, San Martín con gran serenidad dice, no, tú no tienes nada que buscar en mí. Le habla al demonio, como haciendo exorcismo de sí mismo, le habla al demonio y le dice, tú no tienes nada que buscar en mí. Entonces, una primera reflexión sobre esta frase última es esa. ¿Cómo estamos viviendo y cómo esperamos morir? ¿Cómo esperamos morir? Entonces, que nuestra vida vaya teniendo un poquito de muerte. Ese poquito de muerte, esa preparación para la muerte no se hace con amargura. Quizás una comparación puede ser útil. Si estoy en un aeropuerto, si estoy en un terminal de transporte, pues mi vida no va a ser el terminal de transporte. Yo voy para otra parte. Entonces, aunque sea amable con las personas que están ahí, yo sé que yo voy para otra parte. Así debe vivir el cristiano. Somos cariñosos, somos alegres, somos generosos, pero vamos para otra parte. Y hay que aprender a vivir así. ¿Cómo llama la teología católica a esa convicción y a esa práctica? Es lo que se llama mortificación. La mortificación, bien entendida, que ha sido predicada y practicada por muchísimos santos, y otra vez tengo que mencionar al Padre Pío. La mortificación, literalmente, significa traer un poquito de muerte a tu vida. Esas pequeñas renuncias que te van educando. Acuérdate que tú eres el primer encargado de domesticar las múltiples bestias que llevas adentro. Eso viene de una historia de un padre del desierto que decía que él tenía una cantidad de bestias adentro. Y le decían, ¿cuál bestia? Y entonces él decía, pues mis ojos están prestos para juzgar, mis manos están prestas para robar. Y decía, entonces a mí me toca domesticar todo ese zoológico que llevo adentro. Entonces, para ser dueño de ti mismo, para que no te gane tu rabia, para que no te gane tu ira, para que no te gane la envidia, para que no te gane la pereza, pues tienes que poner de tu parte también, tienes que hacer ejercicio. Y esos ejercicios espirituales suponen contradecirte. No esperes a que te eduque únicamente el cura, o tu papá, o tu mamá, o tu esposa, o tu esposo. Tú mismo ponde tu parte y hay que practicar mortificación, hay que traer un poquito de muerte a la vida, para que cuando llegue el final de la vida, pues la muerte no es una extraña que llega como una especie de maldición, no llega como dijo San Francisco de Asís, como la hermana muerte. Un último detalle para cerrar esta meditación y para cerrar toda nuestra reflexión. Cristo muere depositando su vida en Dios Padre. Y somos invitados también a depositar así nuestra vida en Él. Lo cual también nos llama humildad. Por favor, situémonos en el conjunto de los siglos. Situémonos en el conjunto de la historia humana. ¿Qué somos nosotros? Realmente somos una brisna, somos un pequeño, siempre hago esa comparación, una pequeña puntada en el inmenso tapiz de la historia humana. Entonces es hermoso pensar que Dios me llamó para que yo fuera esa pequeña puntada y quiero hacerla bien y quiero terminar bien y quiero cerrar bien lo que yo tenía que hacer. Los amigos de familia espiritual reconocerán aquí el lenguaje de la gerencia medieval. Así se hicieron las catedrales. Así se hicieron las grandes catedrales de la Edad Media. Ya algunos me han oído esas predicaciones, están además en el canal de YouTube. Cómo la gran inspiración para mí fue la catedral de Burgos en España porque supe que había personas que cuando nacieron estaban construyendo la catedral. Ellos ayudaron durante toda su vida y cuando se murieron no habían terminado la catedral. Eso es humildad. Eso es humildad. Eso es poner uno de su parte. Porque lo importante ahí no es que yo en particular me luzca o aparezca o la gente diga. Lo importante es esa obra preciosa a la cual nos llama el libro del Apocalipsis cuando dice Yo vi, yo vi la Jerusalén del cielo que descendía como una novia ataviada para su esposo. Pidamos al Señor que nuestras vidas desde ya se inclinen hacia Él. Que aprendamos a educarnos a través de la sana mortificación durante toda nuestra vida. Y que al final el Señor pueda decir, siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor.